Dijo adiós por la ventanilla del avión Y comprendí que la distancia destruye la fe Y sentí en mi pecho la revolución Que produjo en mí la decepción De un amor que sin amor después Y sentí en mi pecho la revolución Que produjo en mí la decepción De un amor sin amor después Pero la experiencia me enseñó Que la guerra es guerra en el amor Pero la experiencia me enseñó Que la guerra es guerra en el amor Y con mi ploma se pedirá Otra embajada de corazón Que me salen por última vez Y con mi ploma se pedirá Otra embajada de corazón Que me salen por última vez ¡Ay! ¡Ay, hombre! ¡Ay, águila! 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 ¡Yé! Voy a ver si después de dar el tropezón Se me da, se me da por levantar el pie Porque yo todavía tengo la pretensión De sonar de un hombre del montón Aunque abuse de mi sencillez Ay, porque yo todavía tengo la pretensión De no ser un hombre del montón Aunque abuse de mi sencillez Pero les voy a agrandizar Pero les voy a agarrar En otra embajada corazón Que me ha salido por última vez Y con diplomacia perderá En otra embajada corazón Que me ha salido por última vez No te lo bendiga ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Más de Mendoza! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!